Está con nosotros ya Pedro Díaz desde Estados Unidos, le agradezco el contacto. Pedro, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por hacer el llamado. Un gran saludo a Paola, la veo que está con ustedes. Aquí está. Y bueno, así van a ocurrir, así como lo he escuchado. Don Pedro, ¿qué es esto? Una vez más, un truco más, un conejo el sombrero más, una estrategia más, más tiempo, más plazo, más... Esto se hace eterno para esta familia. ¿O pudo haberle pasado algo allá en Estuben? ¿Qué cree usted? ¿Ha tenido un contacto con su contraparte de manera informal? ¿Cómo puede afectar esto al caso de Fernanda Maciel? Mira, yo no tengo contacto con ella, a pesar de que tenemos los correos, pero no hay contacto. Creo, no creo que, como profesional, ella es bien considerada en el rubro. No creo que haya dejado, por dejar, o como estrategia, desaparecer de la audiencia hoy. Sencillamente no llegó. Entonces, eso se puede atribuir a muchas cosas. O sea, podría actualmente haberse enfermado, podría haber tenido un imponderable, o como estrategia, como bien de alguna forma se conversó. Sencillamente estoy tan complicado con esta causa que voy a no asistir y voy a asumir la sanción que me va a generar la no asistencia, porque eso lo he pedido hoy día, ¿no? Voy a asumir la sanción nomás y que la Defensoría Penal Pública se haga cargo de esta causa. Entonces, eso, actualmente, dentro del rango de cosas que puede haber pasado, podría estar ella en esa condición. Yo hoy le pedí a la jueza que declarara abandonada la defensa. Sin permiso de ella, se fijó una audiencia, nada menos, que va el 24 de diciembre a las 9 de la mañana, para discutir dos cosas. Uno, la sanción eventual que puede generarse a la defensa por no asistir. Y dos, se va a discutir, encierra la investigación que ya hoy la pidió formalmente la fiscalía. Así que el 24 estaríamos en una audiencia para discutir esas dos cosas. Perfecto. Si la entendí bien, entonces, don Pedro, el 24 de diciembre a las 9 de la mañana va a haber una audiencia para determinar la sanción por haber faltado hoy día y, además, para decretar el cierre de la investigación. ¿Le entendí bien o mencionó algo respecto de otra cosa en torno a Jack and Stubing que tenía que ver con el abandono de la causa? Claro, eventualmente, pero esto sería una irresponsabilidad absoluta. Eventualmente, hay colegas que cuando ya se ve que la situación está media complicada y todo y sufren los reveses del ofrecimiento, quizás, de pedir que alguien sea declarado inocente en una causa por no tener prueba y todo, al hoy día tenerlo con todas las pruebas que tenemos nosotros y que hemos aportado a la fiscalía y la confesión, además, del imputado, lo tendríamos absolutamente más que acreditado, el delito y todo lo que sucedió. Por lo tanto, se le viene muy puesta arriba a la defensa todos los ofrecimientos que le pudo haber generado a su cliente y eso a veces comúnmente ocurre cuando las defensas son irresponsables y señalan que, no, yo te voy a sacar, eres inocente, voy a luchar por eso, pero aquí tenemos las pruebas, la confusión y tenemos todo un escenario en donde va a ser muy difícil que este imputado tenga algún beneficio. Yo creo que todo Chile tiene más o menos clara la película y que el caso está bastante bien encaminado para que se haga justicia. El tema es que con estas situaciones los plazos se empiezan a extender y en la justicia sabemos que los plazos no son de un día para otro, son semanas, meses y mucho tiempo. ¿Qué pasa si el viernes, ya que en el Stubing no llega, el tribunal determina que la defensa de Rojas lo va a tomar la Defensoría Penal Pública? Me imagino que ese nuevo abogado penal público tiene que tener un tiempo para estudiar la causa. ¿Cuánto tiempo más o menos le puede dar un tribunal a un abogado en un caso como este? Mira, este es un caso muy complejo, tiene 13 tomos de investigación. Es lo más probable que le den un par de meses para que el abogado se empape, digamos, con lo que hay en el juicio. Y bueno, eso va retrasando. Yo creo que también hoy día la defensa también busca que el imputado esté resguardado en esta cárcel de máxima seguridad y vaya cumpliendo, por decirlo de alguna forma, su pena bajo ese régimen. Porque en el evento que él ya sea condenado, y esto es un tema muy importante, hoy día está bajo la custodia del Tribunal de Garantía. En el momento que él sea condenado ya pasa la custodia de gendarmería. Y ya no tiene los privilegios que hoy día se le han dado en el juzgado de garantía de los tiempos, de los lugares donde está prácticamente un gendarme bajo, digamos, con el cuidado del imputado. Entonces, todo eso es beneficioso para él. Sin embargo, mira, no hay plazo que no se cumpla. Se ha ido trabajando, a pesar de ser lento, nosotros estamos conformes y muy tranquilos porque hemos logrado acreditar todo lo que en algún minuto dijimos y eso nos tiene muy tranquilos. Lo que viene ahora es un tema de tiempo y lo único aquí son los abrazos pertinentes a Paola, que es la que ha sufrido este tema y constantemente, digamos, estamos conversando de esto y la injusticia para ella es el retraso en lo que ha pasado y lo que se ha mantenido, digamos, sin llevar a juicio a este sujeto. Pero otros casos que ya han sido posteriores están sentenciados. Entonces, eso le causa también... ¿Pedro? Y eso también hay que tenerlo en consideración. Usted dice algo que es bien cierto. No hay plazo que no se cumpla. En algún momento esto va a suceder y se va a hacer justicia. ¿Ustedes con qué tipo de condena se sienten tranquilos, satisfechos? ¿Sienten que se va a haber hecho justicia? Aquí vamos por el perfecto calificado y quizás alguna otra pena porque hay varios delitos y tenemos una discrepancia quizás con la fiscalía en torno al delito de secuestro que nosotros vamos con... En la acusación vamos a presentar este delito. Entonces, vamos quizás a mínimo, mínimo, la pena mínima que este sujeto arriesga que es perfecto calificado. Perfecto. Y quizás otra pena por otros delitos que son menores pero igual tiene que tener sanción.